Hola, buenas tardes. En este momento doy inicio a la sesión del día de hoy, lunes 29 de julio del 2024. Son las 5 de la tarde y estoy dando inicio a esta conferencia web relacionada con la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 2 de la guía de aprendizaje número 1. Y es un cuestionario. ¿Listo? Entonces, vamos, les voy a presentar el cronograma. Listo. Entonces, aquí, para que ustedes se den cuenta, miren, esta es la parte final del cronograma. Les voy a subir un poquito. Listo. Aquí tenemos las evidencias de inglés. Entonces, aquí, si se dan cuenta ustedes, aquí aparece la guía 1. Listo, pero son actividad de aprendizaje número 1. Son estas 3. O sea, estas 3, nosotros ya las revisamos. Hola, Brian. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Brian. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ahí ya te estoy compartiendo la pantalla. Bienvenido. Bienvenido. ¿Ya estás mirando mi pantalla? Listo, Brian. Entonces, bueno, lo que les estoy explicando en este momento sería el cronograma, ¿no? Y de las evidencias que ya hemos realizado. En este caso, tenemos las 3 evidencias que ya se explicaron. Y ya algunos de ustedes ya las han presentado las 3, pero todavía faltan algunos. Entonces, aquí, lo que les quiero indicar aquí es que... Las fechas que ustedes ya pudieron mirarlas ahí en... Cada una de las evidencias están hasta el 4 de agosto. ¿Listo? Yo ya hablé con la instructora y ya le contestaron de parte de coordinación. Entonces, porque yo les dije que me parecía, pues, que muy poquito tiempo, 4 semanas, como para que ustedes desarrollen las 6 evidencias. Es como, sí, pues, porque no son las únicas que tienen que desarrollar, no son las de inglés, sino que tienen que desarrollar varias más. Entonces, les dije que, pues, 4 me parecían muy pocas, que por lo menos, por lo menos les dejen una semana para cada una de las evidencias. Entonces, la respuesta de coordinación fue que hasta el 4, ¿no? 4 de agosto, que tenemos aquí. Entonces, iremos con el cuestionario. Estas dos evidencias de acá, estas que tenemos aquí, estas irían ya para la próxima fase. ¿Listo? Entonces, la próxima fase, porque en este momento estamos... ¿Se dan cuenta ustedes aquí en la parte de arriba? Bueno, la fase, miren, el nombre de la fase es este, identificar cliente. Entonces, se supone que teníamos que haber mirado las 6 evidencias, pero no. Por el tiempo que ellos, pues, asignaron, entonces no las vamos a ver, sino vamos a ver solamente este cuestionario. O sea, hasta el 4. Las otras ya aparecerán, estas dos evidencias aparecerán en el próximo cronograma, ¿listo? De la siguiente fase. Entonces, como para que tengan bien pendiente eso. Y no se vayan a confundir, de pronto vayan a pensar que ya tenían que haber presentado estas. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, todavía estas no las vamos a desarrollar. Estas dos no las vamos a desarrollar. Solo hasta aquí, hasta el cuestionario, hasta el 4 de agosto. Listo. Entonces, ya teniendo en claro eso, ahora sí nos vamos, entonces. La guía no la vamos a mirar, la guía de aprendizaje. Porque en la guía simplemente lo que tenemos es una instrucción, pues, muy general, que nos dice, pues, que presentemos el cuestionario. Y entonces no lo vamos a hacer, pero entonces vamos a ir al cuestionario. Yo por acá ya lo tengo abierto, el cuestionario. Listo. Listo. Ok, entonces, verán aquí. Voy a acercar. Bueno, ya tengo la primera pregunta. Bueno. Ustedes. El cuestionario tiene 30 minutos. Lo que le dejé, cuatro intentos. No me parece. No sé si. Listo. Entonces, esta sería la primera. Dice, who Mr. Ospina to the airport yesterday. Listo. Entonces, ya saben ustedes, selección múltiple. Tenemos que escoger la que calce en ese espacio. Entonces, ya ustedes tienen que decidir cuál de estas formas es la que va a ir. Como ustedes se dan cuenta aquí, en las oraciones gramaticales, principalmente en el inglés, en el inglés y en el español, pues, por lo general, las partes de la oración es el sujeto, el verbo y el complemento o el predicado. ¿Listo? Pues, generalmente, se le dice el complemento. Entonces, teniendo esas tres partes, aquí nos damos cuenta que esta oración no tendría el verbo. O le faltaría el verbo a esta oración. Entonces, el verbo es uno de estos de acá. Ahora sí, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tiempo de la oración, el verbo va a ir, en todas las oraciones, va a ir conjugado en uno de los tiempos gramaticales. ¿Listo? Entonces, puede ir en presente, en pasado, en futuro. Y cada uno de los tiempos tiene unas subdivisiones. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este caso, para esta evidencia, el tema específico, digamos, en cuanto a esto, sería el pasado simple. ¿Listo? Ese es el tiempo que se estudia en esta actividad de aprendizaje. Entonces, aquí lo que tienen que identificar sería el verbo. ¿Cuál sería? Ahí, de los cuatro, ¿cuál sería el verbo? Entonces, una vez identificado el verbo, entonces, luego tenemos que saber cuál será la forma del pasado de ese verbo. ¿Listo? Entonces, la forma del pasado de ese verbo, pues, va a ser la que nosotros escojamos. Bueno, entonces, lo esencial, lo esencial es entender lo que es el tiempo pasado simple en inglés. Ahora sí, para eso, ustedes van a ir al material de formación. Estos son los tres materiales de formación que tenemos para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, ¿Listo? Miren, o sea, este es el material de formación. Este que dice nivel 2. Ahí en el... Aquí en el anuncio, yo ya les había dejado aquí, miren este. O sea, si ustedes le dan clic ahí, entonces va directamente a los materiales de formación. a ese material de formación. Entonces, en ese material de formación, el principal serial que vamos a estudiar sería este que se llama What Happened. Aquí el de la mitad. ¿Listo? Entonces, yo ya le di clic ahí. Y este ya... Este sería ya el material. Entonces, Ustedes si se dan cuenta ahí, tenemos el verbo to be o be en el tiempo pasado. Y estas son las dos formas que tiene ese verbo. Was and were. Luego tenemos una temática relacionada con las fechas. O sea, cómo vamos a usar los... O expresar los años, las décadas y los siglos. Por acá tenemos el pasado simple, pero en este caso ya es con verbo. Regulares e irregular. Aunque el verbo to be es irregular, pero el proceso que se sigue es diferente al del resto de verbos. Entonces, ya en ese momento ya les voy a explicar ahí. Bueno, acá también cómo hablar o expresarse acerca de momentos memorables. También algunos conectores. Esos conectores nos sirven cuando nosotros vamos a unir nuestras ideas en un texto. Entonces, para eso nos sirve el conocer esos conectores. Y bueno, y por acá ya algo de vocabulario relacionado con las vacaciones. Entonces, el principal es aquí el pasado simple con el verbo to be y con el pasado con el con otros verbos regulares y regulares. Entonces, verán, en este caso nos vamos al cuestionario nuevamente. Aquí no tenemos el verbo to be no está aquí. Entonces, en este momento les voy a explicar principalmente lo que tiene que ver con los verbos con los verbos al verbo to be. Entonces, para eso, entonces, aquí diríamos simple past, ¿no? entonces, en el pasado simple, pongámosle with other verbs, listo, con otros verbos, ¿no? O sea, diferentes al verbo to be. Entonces, para el pasado simple lo que ustedes tienen primero que tener atención, que tener en cuenta es que hay dos grupos de verbos o sea, o los verbos se los clasifica en dos grupos importantes. ¿Sí recuerdas tú cuáles son? Bueno, si no te acuerdas, entonces, no te lo recuerdas. ustedes tienen que tener en cuenta dos grupos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, esos dos tipos de verbos son los que tienen que tener en cuenta ustedes. Para trabajar, ya les dije, con los verbos diferentes al verbo to be. diferentes al verbo to be. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? verbos regulares y los verbos si ustedes se acuerdan en el colegio que nos pidieron una lista para aprendernos los verbos, esa lista era de los verbos irregulares. Entonces, lo primero sería saber que hay, para los irregulares hay una lista, existe una lista de verbos irregular. ¿Listo? Entonces, tenemos el verbo to be por un lado, los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces, en esta lista vamos a mirarla a ver, la voy a abrir porque entonces, irregular verbs let. Ahí le escriben, ¿no? verbos, lista de verbos irregulares. Bueno, aquí yo voy a escoger esta de acá. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, verá, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en esta lista los verbos que están en esta lista que por lo general son unos 200 verbos los que conforman esta lista. ¿Listo? Entonces, esos verbos que están en esta lista, bueno, si ustedes buscan en internet a veces le van a aparecer listas de 120, de 150, bueno, ya depende, ¿no? entonces, en esta lista lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que aquí los verbos que van a estar en esta lista van a tener una forma del pasado establecida. O sea, lo que nos interesa es esta columna, esta de acá no nos interesa por el momento, solo nos interesa es esta, pasado simple. entonces, esa es la forma que ustedes van a utilizar en sus oraciones gramaticales, aparece aquí. O sea, entonces, por ejemplo, vamos para acá abajo, tomemos este verbo, el verbo bar, listo, ahí está, o sea, ese verbo traduce comprar, entonces, como ya les dije, este verbo, esta forma de aquí sería la forma del pasado. Entonces, si yo voy acá, verán que estamos aquí con estos verbos irregulares. Lo voy a pasar aquí. Entonces, si yo digo you buy a car, entonces, ahí, ¿qué traduce? ¿Me escuchas? ¿Estás presente? ¿Me escuchas? ¿Listo? Entonces, estaba revisando, si pronto, me había cerrado. Bueno, entonces, ahí dice, you buy a car, tú compras un carro, entonces, ahí está una oración en presente sí, tú compras un carro, you buy a car, ¿Listo? Entonces, miren que el verbo, entonces, aquí yo lo voy a pintar, ¿Listo? Ahí lo tenemos, entonces, su forma del presente, you buy. Entonces, si yo quiero decir, tú compraste un carro, entonces, yo ya les había dicho que vamos a la lista, y voy a utilizar esta palabrita, miren, si quieren la copia, y nos vamos acá, y entonces, yo la cambiaría, en lugar de utilizar buy, entonces, la pego ahí, miren, y ahí dice, you bought, se pronuncia bought, you bought a car, entonces, traduciría, tú compraste un carro, you bought a car, yo le voy a cambiar aquí la B, por una minucia, listo, you bought a car, tú compraste un carro, entonces, dense cuenta, los verbos irregulares, ustedes van a utilizar esa forma del verbo, listo, y ustedes la van a utilizar esa con cualquier pronombre, no importa, yo le pongo aquí, y, 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 bought a car, él compró un carro, listo, entonces, esa sería, bueno, lo que nos interesa, y vamos a ir viendo aquí, en ese momento, nos interesa esta, que sería una oración afirmativa, ¿por qué? porque la oración que tenemos aquí en la, en el cuestionario, es una oración, bueno, aquí tenemos una oración interrogativa, pero en este caso nos sirve solamente esa explicación que les estoy dando, porque aquí no vamos a utilizar ni una auxiliar, ni nada de eso, sino vamos a utilizar la forma del verbo en pasado, ¿no? ¿listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar, entonces, este verbo, ¿de qué verbo, qué verbo están utilizando? ahí, entonces, una vez que ustedes ya lo identifiquen, cuál es el verbo, forma básica del verbo, entonces, ahora sí tienen es que descartar, descartar si es regular o irregular, entonces, primero descartan con la lista, lo buscan ahí en la lista, ¿listo? Entonces, ustedes buscan en la lista si identifican por ahí el verbo, una vez que lo hayan mirado, si lo encuentran en la lista, entonces, ya ustedes van a decir, ah, listo, entonces, como está en la lista, entonces, esta es la forma de este verbo en pasado, entonces, si les dice la lista y ya la forma, entonces, esa es la que ustedes van a ubicar aquí, la que les diga la lista, ¿listo? Si en el caso el verbo no fuera irregular y fuera regular, entonces, si el verbo es regular, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que a la mayoría de los verbos regulares, a la mayoría, a casi todos, para hacerlos en pasado, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, yo tengo aquí, you work with your sister, por ejemplo, tú trabajas con tu hermana, you work with your sister, entonces, este work, si ustedes lo buscan en la lista, no lo van a encontrar, aquí tenemos la lista, entonces, vamos a ir abajo hasta la W, bueno, estos son verbos regulares, y la lista termina aquí, entonces, miren aquí, aquí no encontramos el verbo work, entonces, eso ya nos dice que el verbo work es regular, entonces, ¿qué vamos a hacer con el verbo work que es regular? para hacer el pasado del verbo work, lo que vamos a hacer es esto, tenemos aquí, le agregamos la letra E y la letra D listo, esas dos letricas le agregamos y ahí ya quedó en pasado y ahí ya dice tú trabajaste con tu hermano you you work with your sister listo, entonces, ahí ya tendríamos entonces, ustedes aquí en el en el cuestionario simplemente ya ustedes definen si es regular o irregular si es irregular utilizan la forma que está en la lista si es regular entonces tienen que agregarle la ED entonces a la mayoría de los verbos regulares solamente le agregan ED en ciertos casos se agrega solamente la letra D en otros casos se agrega IED pero bueno por el momento tenemos que entender es que le vamos a agregar la ED ustedes ya ese sería su trabajo revisen y ya identifican el verbo y ahí ustedes ya dicen entonces le hago esta así o le hago esta otra hasta ahí les doy pues la información porque si no pues ya les quedaría muy fácil aquí tenemos la silla dice Diana told me she really the party last week bueno acá acá nos damos cuenta que esta palabrita nos da entender que es pasado que dice ayer listo por acá esta expresión de aquí nos va a entender que estarían hablando en el pasado la semana pasada entonces dice Diana me dijo que ella bueno aquí tiene que ir el verbo el verbo igual que en el anterior entonces ustedes también van a van a identificar de qué verbo es el que se está usando y una vez y una vez que ustedes identifiquen qué verbo es entonces ahora sí de ahí pasarían a saber si es irregular o regular entonces si es lo mismo si es irregular la forma que está ahí si es regular van a agregarle la ed eso verán por acá por acá yo les tengo este este esta página bueno aquí también en esta página encuentran un un video que les explica listo miren los cuando van a utilizar o como van a utilizar la ed listo en qué momento ustedes escriben ed en qué momento le van a escribir la d y en qué momentos la y ed ya eso depende de pero por ahora eso se los voy a compartir por el grupo bueno listo entonces eso es lo lo que lo que van a hacer en este caso esta es una oración afirmativa cara interrogativa pero pues ahí se usa la misma estructura de las oraciones afirmativa bueno ahora si pasamos entonces a la 3 aquí aquí si miren es interrogativa pero en este caso si tenemos que tener en cuenta otra cosa no 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 como la número entonces verán para las oraciones interrogativas lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente dependiendo con qué vamos a trabajar y es con el verbo to be una forma y es con verbos regulares o regulares irregulares o regulares otra forma esto entonces lo mismo aquí vamos a mirar algo importante y si revisamos la oración aquí nos damos cuenta que aparece esta palabrita go entonces ese es el verbo de la oración entonces qué pasa ahí ahí ya descartamos el verbo to be ya no estamos utilizando el verbo to be ¿listo? recuerden que estamos trabajando con el pasado simple entonces verán para las oraciones les voy a explicar acá bueno ahí tenemos esta oración afirmativa esta de aquí vamos a tomar esta es una afirmativa en pasado simple con el verbo work entonces yo la quiero hacer interrogativa entonces yo lo que hago es lo siguiente entonces primero yo escribo voy a utilizar una palabrita que es esta did esta palabra no traduce nada ¿no? porque nosotros en español no utilizamos verbos auxiliares para ese caso entonces did se llamaría verbo auxiliar y como les digo en este caso como verbo auxiliar no va a traducir nada cuando es el verbo principal si traduce algo pero en este caso no entonces si queremos pasar esta oración de afirmativa interrogativa eso es lo que hago primero escribo ese did al principio y luego voy a casi que voy a poner toda esta oración exactamente como la tengo ahí la copio y la pego pero aquí lo que voy a hacer es eliminarle esta ed porque el verbo tiene que tener la forma básica si tenemos si tenemos el auxiliar en la oración entonces el verbo principal va en forma básica no como acá que está conjugado va en forma básica entonces yo digo did you work with your sister y le pongo al final signo de interrogación y liso ahí ya quedaría did you work with your sister trabajaste con tu hermana listo listo entonces ahí ya tendríamos a ver hola buenas tardes Jennifer buenas tardes chicas bienvenida gracias listo entonces yo ya estoy explicando la evidencia es el el cuestionario por acá te lo muestro entonces yo ya les expliqué esto o sea bueno eso ya cuando lo veas el video ahí ya lo vas a mirar acá estaba explicándoles esta esa pregunta o esta oración ah no esta ya también la expliqué esta en esa estoy en la tercera entonces ya les había explicado que para las oraciones interrogativas en el tiempo pasado no las interrogativas utilizamos este auxiliar did y para las en el pasado interrogativas vamos a escribir el did primero y luego la oración más o menos parecida a la oración afirmativa sino que le quitamos la ed dice did you work with your sister por ahí más o menos la entiendes no te quedan todavía algunas dudas bueno este como te digo yo ya lo había explicado si me escuchas bueno listo entonces bueno entonces aquí ya sería ustedes ya van a decidir cuál es la palabrita que le faltaría aquí ya con la explicación que ya di ya con esa ustedes ya identifican acá en la cuatro tenemos una oración negativa entonces ustedes se den cuenta aquí tenemos que identificar cuál es el verbo que iría aquí dependiendo de lo que nos dice acá entonces dependiendo de la información que nos está dando aquí entonces nosotros definimos cuál sería el verbo que le caes aquí cuál de estas opciones tú sabes lo que dice aquí puedes traducirlo no escuchaste bien no creo que no sé listo bueno no te no no te preocupes entonces aquí nos diría este sería el auxiliar negativo no el auxiliar no traduce nada este es el auxiliar de no traduce nada como tiene esta terminación nt entonces ese quiere decir no entonces uno diría yo no a la a la piscina me he olvidado de esa palabra a la piscina ayer entonces cuál sería la la opción de este qué verbo le cuadraría mejor la opción a listo ese sería el verbo no que bueno bueno por ahí identificamos que el que más le calza sería el go que es ir no cierto ahora entonces ya como ya identificamos ese entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente si yo digo I go to the church yo voy a la iglesia on Sunday el domingo yo voy a la iglesia entonces ahí tenemos oración afirmativa pero está en presente entonces para la del pasado yo digo when I went to the church on Sunday yo fui a la iglesia el domingo entonces ahí tenemos en pasado ya está ahora sí quiero decir yo no fui a la iglesia el domingo si la sabrías hacer tú más o menos identificas qué le haríamos o todavía no bueno pronto no le si no no le sabes no te preocupes solo me dices no y listo no hay ningún problema entonces yo quiero decir yo no fui a la iglesia el domingo lo que hago es lo siguiente le agrego este did es el auxiliar entonces el auxiliar did lo vamos a utilizar para las oraciones negativas e interrogativas entonces yo le pongo did y luego después de la palabra did le pongo esta palabra not i did not así puedo hacer o si no puedo hacer lo siguiente aquí y listo ahí me queda didn't i didn't y este verbo ya no lo pondría en pasado sino el verbo en forma básica entonces lo pongo así i didn't go to to the church on Sunday listo eso es lo que se hace para las oraciones negativas en el en el tiempo pasado simple i didn't go to the church on Sunday entonces ya con esa explicación ya ustedes ya saben cuál sería la opción bueno acá tenemos esta sería la quinta entonces aquí tenemos una interrogativa como acá pero acá lo que nos pide es la respuesta entonces para esto si yo tengo una oración yo digo did you eat pizza tú comiste pizza poniendo no entonces yo lo que hago aquí puedo contestar afirmativamente yo digo yes I ate pizza si yo comí pizza perdón aquí va o si no yo puedo responder no negativamente I didn't eat pizza así puedo contestar y esas serían de forma larga pero también puedo hacer lo siguiente responderlas de forma corta yo digo yes id que sería lo mismo lo que hacemos así lo puedo dejar ahí yes id o no i didn't yes i did no i didn't entonces eso a eso se refiere listo así son las respuestas en el pasado yes i did no i didn't listo entonces ya ustedes ahí ya la detectan sería la aquí las seis verán aquí estas oraciones aquí estos puntos tienen que ver principalmente hasta aquí hasta aquí hasta el quinto tienen que ver con el pasado simple ya les dije el material que tienen que estudiar acá tiene que ver con preposiciones de lugar se llama preposiciones de lugar listo entonces ahí lo que tendríamos que estudiar sería ese tema preposiciones de lugar las preposiciones son palabras que utilizamos para identificar en qué lugar se encuentra algo o alguien tal como en el español nosotros decimos por ejemplo dónde está la mesa la mesa está en frente del televisor listo o junto a la cámara entonces al igual que en el español las preposiciones se utilizan de la misma forma entonces ustedes pueden ubicarlas así prepositions of place escriben y aquí pues ustedes ya van a encontrar bueno aquí vamos a abrir bueno aquí ya pueden buscar hay unos hay unos que tienen un cierto número de preposiciones no son muchas pero este al igual que la otra página que tengo acá que es de las mismas de la misma empresa entonces aquí explica en este video explica cómo usar estas preposiciones lo que tienen que tener en cuenta ustedes aquí están las preposiciones en front of behind next to between and above es saber qué quieren decir listo y cómo se las utilizan miren aquí tienen un ejemplo de cómo se la use eso es principalmente lo que uno tiene que hacer con las preposiciones entender cuáles son que traducen y mirar varios ejemplos como para entender entonces por ejemplo aquí es between este este quiere decir entre pero no entre de entrar sino entre de estar en medio de dos cosas entonces por ejemplo aquí dice the bone the bone el hueso the bone is between the two dogs está entre los dos perros entonces miren que así es como nosotros vamos entendiéndola y vamos aprendiendo aquí entonces introduce entre entonces quiere decir que está y luego pues lo que se recomienda es que hagan algunos ejercicios oraciones tratando de aplicar esto y así las vamos aprendiendo las preposiciones entonces entonces ya una vez que identificamos aquí lo que primero es leer y aquí dice there are hay dos estudiantes de clases entonces aquí tenemos next que sería junto in on quiere decir en pero dentro este on quiere decir en pero sobre algo y front es frente aquí ustedes tienen que tener en cuenta en todas las las preguntas si está bien escrita la preposición ¿listo? por eso revísenlas y miren cómo se escribe cada una de las preposiciones si le falta alguna alguna parte por ejemplo bueno aquí no está la de front ah sí dice in front of entonces de una vez les aviso ahí aquí solamente está front entonces esta pues no sería la correcta ¿listo? entonces ¿por qué? porque no está bien escrita entonces ustedes revisen bien primero que estén bien escritos y luego ya revisan qué traducen entonces ya dependiendo de lo que traduzcan ustedes escojan la que va de acuerdo a lo que ustedes entendieron aquí y así es con todos estos miren es lo mismo también son preposiciones tienen que hacer exactamente lo mismo revisar qué dice aquí y entender revisar si están bien escritas una vez descartan eso las que estén bien escritas y de esas escogen la que mejor calce aquí de acuerdo y eso sería con cada una de ellas ustedes tienen que ir revisando miren todos estos son de preposiciones hasta la décima de acá de la de la once esto si ya tiene que ver con los ejercicios de comprensión de lectura ese es un texto que está en tiempo pasado entonces aquí simplemente hay que leerlo y dependiendo de cada una de las de las afirmaciones que tengan aquí ustedes ya deciden si es verdadero o si es falso y aquí tenemos cinco opciones que son verdaderas o falsas entonces ahí ya tenemos cómo desarrollaremos estas evidencias ¿tienes alguna pregunta? Jennifer no listo bueno entonces verás si tienes alguna pregunta no siempre me puedes escribir al al correo o por whatsapp ¿listo? listo bueno Jennifer entonces ya nos vemos el próximo lunes ok el lunes estaremos para aprovechar toda la clase listo listo Jennifer entonces que estés muy bien gracias igualmente listo chao bueno un 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 Gracias. 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 Gracias.